Chicos, Vicky Cipolita, que yo se los anticipé, señora. ¿Qué? ¿Le gustan mis camitas? ¿Qué te la presto? Me gustan, pero ayer le tenía, ¿se acuerda que tenía el composé de eso? Sí, el foetalcito, perdón. De hilo sin remera, va, me gustó mucho, sexy. Me gusta por la combinación. ¿Lo puedo combinar? Que hoy, que mi pelo es rosa hoy. No, no, no. Voy a hablar de Vicky Cipolita. Usted se tiene que cuidar, si va a ser un composé. No, no, no. A ver, ahora estás hermosa, Merlino. Con razón hoy lo vi en vestuario. Yo soy, ¿de qué color era Vicky Cipolita, que yo no me acuerdo? No, no me acuerdo. Pero te queda divina la combineta, ¿eh? ¿Quién me va a acompañar? Bueno, menos mal que me va a acompañar. ¡Sartenazo número 6! Vamos, cinco. Vamos juntos a la par, sencillo. Bueno, el otro día Vicky Cipolita que estuvo con Mirta, ¿se acuerda que se lo conté? Fue hermosa, te quedo con Mirta. ¿Vienes los paños menores del mismo que desmirar? Bueno, Vicky Cipolita que el otro día estuvo con Mirta, ¿qué dijo? Mirta, esta es la última presencia que hago en los medios, me retiro por un tiempo y no voy a padecer nunca más. ¿Para qué te lo voy a recordar yo? Mirá, te recuerdo lo que dijo Vicky, mirá. ¿Cómo cambia tu vida? Hoy voy a hacer un vuelco tremendamente. ¿Vas a estar más atenta a todo? Hoy bajo el perfil voy a empezar a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Quiero empezar a estudiar acrobacia, que me gusta mucho, y algo más por el lado de la comedia. Chicos, mirá lo que dijo, que iba a estudiar acrobacia, algo de comedia musical, pero no por ahora. Y además dijo que era la última presencia que hacían los medios. Bueno, entonces cumplió. No, ¿qué va a cumplir? Yo ayer le dije, en dos semanas va a volver a hacer otra cosa. No esperó dos semanas, señora, que a la noche siguiente de lo de Mirta, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Un boliche gay, de la zona de Almagro. ¿Qué es eso? Gay. ¿Gay? Gay. ¿Gay? ¿De hombres? Claro, y ella chica también. ¿Y de qué hacía? Bueno, ella fue como vestida. Ah, claro, mujeres con mujeres, hombres con mujeres. ¿Cómo fue vestida de papá Noel? No. ¿En serio? Y bueno, pero era para que no la reconozca. Bueno, todos los chicos y las chicas le pedían un regalito y ella le decía, ay, ¿qué querés de mí? Le decía, chicos, me he preguntado. ¿Usted conoce a alguien que fue ese boliche? Obvio. ¿En serio? El patobica va mucho. El patobica me dijo, dice que le dijo, ¿vos qué querés de mí? Le digo, bueno, y ella dice que no sigue provocando. ¿Qué? Tenía un regalito. ¿Cómo? Tenía un regalito. Tenía un regalito.